Muchas gracias a todos por su presencia en este acto, con el cual lo que queremos es reconocer la labor de todos los promotores que han participado en la tercera convocatoria de proyectos clima del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El interés que un año detrás de otro, son tres, pero ya consolidados como una herramienta muy útil para lograr una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en España, como muy bien decía la directora. Este ha sido desde el principio el eje sobre el cual se ha centrado la política de lucha contra el cambio climático de este Gobierno desde el principio de la legislatura. Lograr una reducción efectiva de emisiones dentro de nuestro país, contribuyendo al mismo tiempo al crecimiento socioeconómico. Así que, Daniel, totalmente en la línea de lo que entre todos estamos haciendo. Desde mayo de 2012 hemos ido incrementando la dotación presupuestaria dedicada a estos proyectos clima. Hoy contamos ya con más de 100 proyectos aprobados, que en total significan una reducción de más de dos millones y medio de toneladas de CO2 a lo largo de los cuatro años que dura la financiación del Fondo del Carbono del Ministerio. Pero estos 100 proyectos, y es lo más importante, seguirán contribuyendo a reducir emisiones a lo largo de toda su vida útil, hasta un total de más de 10 millones de toneladas de CO2 hasta el año 2030. Por lo tanto, entre todos hemos contribuido a cuidar nuestro medioambiente, hemos generado actividad económica baja en carbono y hemos creado empleo, más de 4.000 empleos y, además, empleos de calidad asociados a la lucha contra el cambio climático. Así que, de esta manera, hemos emprendido el camino que nos va a permitir alcanzar nuestros compromisos internacionales gracias al desarrollo de actuaciones de mitigación en nuestro país. En el año 2020 España debe de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en los denominados sectores difusos en un 10% con respecto a las emisiones del año 2005. Los sectores difusos son alrededor del 60% de todas las emisiones de España. Incluyen ámbitos tan diversos como el transporte, el sector residencial, los residuos o la agricultura. Y muchos, por no decir todos los sectores, hemos visto que estaban ya presentes en los proyectos con algún proyecto clima. Y en todos estos sectores es necesario trabajar para cumplir los compromisos a los que hemos asumido para el periodo 2013-2020, en el cual ya nos encontramos. Y también los del siguiente periodo de compromiso, porque la Unión Europea ya ha asumido nuevos compromisos de futuro en el nuevo marco energía y clima, con una reducción para el conjunto de la Unión Europea de al menos un 40% sobre las emisiones del año 1990. Hoy se han firmado 42 nuevos contratos de proyectos clima, a través de los cuales el Ministerio va a adquirir las reducciones verificadas de emisiones que generen estos proyectos durante los próximos cuatro años. Al final estamos hablando de cerca de un millón de toneladas de CO2 cuya emisión a la atmósfera no se va a producir gracias a estas iniciativas. Y, además, constituyen el mejor ejemplo de que la economía verde es una oportunidad importante de desarrollo económico. Entre los proyectos ganadores de la convocatoria de 2014, destaca la incorporación de nuevos sectores y de nuevas tipologías de actuación, como las centradas en gases fluorados o en actuaciones de incremento de la eficiencia energética de la industria. Los proyectos clima son, sobre todo, el resultado de la creatividad, de la capacidad innovadora de sus promotores, de nuestras empresas, de las empresas españolas. Pero es una capacidad de innovación orientada en beneficio del conjunto de la sociedad, al final contribuyendo a través de proyectos que reducen las emisiones a la lucha contra el cambio climático. Y, en este sentido, yo animo a todo el mundo a que sigan participando en esta gran apuesta, que es seguir planteando alternativas para mover nuestra economía al mismo tiempo que reducimos emisiones. Queda, sin ninguna duda, mucho por hacer y tenemos que seguir todos trabajando en materia de lucha contra el cambio climático. Por eso, para este año, para 2015, hemos previsto una dotación de más de 15 millones de euros para proyectos clima y esto significa casi multiplicar por cuatro la dotación inicial de la primera convocatoria, aquella que la directora decía al principio no sabía cómo iba a resultar, pues hoy estamos multiplicándolo por cuatro y estoy segura que no alcanzaremos a financiar tantos proyectos como desearíamos. También porque hemos planteado un nuevo precio de adquisición de las reducciones para que sea más atractivo y para que permita catalizar más propuestas de reducción. En la convocatoria 2015 el precio de compra será de 9,70 euros por tonelada de CO2 reducida y verificada. El próximo 15 de febrero se abrirá esta convocatoria, sobre la cual se puede encontrar información en la página web del ministerio y estoy segura que se podrán incorporar muchos nuevos proyectos a los aquí hoy representados. La lucha contra el cambio climático es una responsabilidad de todos y también es una responsabilidad individual y también es algo que debemos incorporar a nuestros hábitos diarios porque la suma de muchas pequeñas contribuciones hará una gran contribución. Por eso también en la página web del ministerio, además de encontrar información sobre los nuevos proyectos clima, pueden encontrar pequeños gestos de cada uno que, si incorporamos a nuestra vida diaria, pues sin ninguna duda entre todos contribuiremos a mitigar el cambio climático. Todos debemos contribuir a promover modelos económicos más respetuosos con el medioambiente, en beneficio del bienestar de las personas y también en beneficio del desarrollo socioeconómico. Así que, por eso, de manera especial, mi agradecimiento a todos los que han participado en esta convocatoria, porque ya lo están haciendo. Mi más sincera enhorabuena a los promotores de los proyectos seleccionados y a todos, muchas gracias por su asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!